¿Qué pasa a todos? Bienvenidos de vuelta a otra reacción especial de octubre, todo tenebroso Hoy por fin voy a estar reaccionando a mitos y leyendas, la llorona Me van a hacer reaccionar a la llorona, obviamente no sé, digamos sé de dónde viene o por qué o de dónde salió esta leyenda Pero obviamente sí he visto las películas que ha sacado, la última que sacó Universal, no sé quién fue que la sacó Pero sé, digamos, que la utilizan para asustar a los niños, pero en sí no sé de dónde viene No sé de dónde viene, sino el por qué o qué, por qué tanto la llorona supuestamente existe ¿Existirá o no existirá? No lo sé, vamos a ver Así que bueno, con mucha ansia vamos a empezar Ya saben que yo, me encanta el terror, pero soy muy miedosa, así que bueno, empecé ¿Por qué en todos los comentarios? No sé si antes de verlo dicen eso Yo estoy con Dios y nada me detendrá a su lado, amén, amén Yo amo mucho a mi Señor, amén No tengo miedo, Dios me protege No tengo miedo, Dios me cuida Dios me protege mucho Yo hice mi comunión Por eso sé que Dios me cuidará ¿Ok? Yo también Así que bueno, antes de empezar, sepan que a mí también me protege Que yo hice mi comunión también Así que Dios me protege No sé de qué era esto Uy, me estoy arrepintiendo ya ¿Vamos allá? ¿Y por qué la tengo que ver sola también? La verdadera historia de la Llorona Inició como un relato de espantos Cuyo propósito primordial Era el de asegurar que la gente que era politeísta Se convirtiera de inmediato al catolicismo En la actualidad La gente de los pueblos cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche Aparece una mujer vestida totalmente de blanco Con la cara tapada por un velo sumamente delgado Algunos de los testigos se atreven a aseverar Que ella sale invariablemente del oeste Y se dirige al norte Serpenteando por todas las calles de la ciudad Unos dicen que camina Mientras otro sector asegura que flota En lo que todos coinciden Es en los lamentos terroríficos que emanan de su boca La frase más conocida de todas Es aquella que dice Se dice que aproximadamente a inicios del siglo XVII Una hermosa mujer de rasgos indígenas Se enamoró de un guapo y gallardo caballero español El hombre también quedó prendado de la belleza de la dama Y rápidamente le pidió que se convirtiera en su esposa ¿Se desgrace a una mujer muy hermosa? No le darán gracias Luego del matrimonio La muchacha se quedaba en casa por largas temporadas Casi completamente sola Ya que su esposo era diplomático Y debía acudir a sus reuniones solo Espero entiendas pero me tengo que volver a ir Me voy a tardar unos días en regresar Aquí te voy a estar esperando Pero el señor no era español Veo para el acento Veo para el acento Sin embargo Sin embargo En el tiempo en donde no debían asistir a ninguna celebración El sujeto disfrutaba pasando las tardes al lado de su mujer Los años pasaron Y luego de una década La pareja ya contaba con tres hermosos hijos Y todo parecía ser felicidad Pero a los meses siguientes Las ausencias mucho más largas de aquel hombre Fueron de tal forma que se olvidó de su esposa e hijos Para casarse con una noble mujer española De alta sociedad ¿Cómo crees? Voy a acabar con lo que más te duele Nuestros hijos Ella, al enterarse cegada por el odio y la venganza Sin pensarlo dos veces Salió corriendo a la orilla del río Texcoco con sus tres hijos Váyanse fuera de aquel lado niños Cuando llegó ahí Tomó al más pequeño de los infantes Y lo sumergió en el agua Hasta que el pequeño cuerpecito Dejó de moverse Eso, wow Eso es algo que yo nunca Yo me guardé y me protege Obviamente a mí, a mi familia, a todo Que nunca voy a entender El por qué entre dos parejas Tienen que, digamos Sufrir los hijos Es decir Ella no tiene la culpa De que tu marido se haya ido con otra O que tú le estés pegando los cuernos ¿Por qué? Supongo Obviamente Estos son mitos y leyendas No sabemos si pasó Si esa es la razón Pero Wow De verdad Y lo mató a los tres O nada más Posteriormente Hizo lo mismo Con sus otros dos hijos Inmediatamente después de haberlos ahogado Su mente recobró la lucidez perdida Y comprendió impotente Las consecuencias de los actos Que había llevado a cabo Son cosas del demonio Literalmente se puso a gritar Como una loca Y el llanto No paró de salir de sus ojos Acto seguido Se suicidó Tirándose al río Días después El cuerpo fue descubierto Por un pescador Quien rápidamente Quien rápidamente se puso A buscar a los familiares De la oxisa Al no encontrar a nadie El hombre decidió Darle cristiana sepultura A pesar de esto El alma de la llorona Abandonó la rústica tumba Al tercer día Y de ahí en adelante Toda la gente del pueblo Empezó a escuchar Los fuertes gritos De la mujer Que jamás encontrará El descanso eterno Esto ha ocurrido En todo México Principalmente En los afluentes En donde Esta mujer Busca a sus hijos En valles En diferentes colonias La han escuchado Mira No Por Dios Señor Y así es como A lo largo de los años Sigue estremeciéndose El lamento aterrador De La llorona Ay ¿Por qué nos ponen así? Dios me protege señores Sí señor Me ha dejado en shock De verdad Me ha dejado como Me ha sorprendido bastante Los videos Los videos Basados en hechos reales Que lo han grabado Pero En serio Los comentarios Son todo de eso ¿No? No tengo miedo Dios me protege Yo personalmente Tengo miedo Pero Dios me protege ¿Para qué les voy a decir Que no tengo miedo? En serio Déjenme saber en los comentarios Uno de ustedes Alguien De ustedes Ha escuchado A la llorona Los llantos de la llorona Deben ser escalofriantes La verdad Yo en lo personal Viendo esos videos Capaz que muchos dirán Que es un montaje Pero Es un 50-50 ¿Entienden? Yo Como que un 50% De mí Creen En que esto Sí existe De que sí existe Así que Qué miedo Déjenme saber Qué les parece Mi reacción Como digo Es octubre Y estoy haciendo Un especial De 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 Terror Supongo Así que si tienes Otros videos Que quieren que reaccionen Dejen en los comentarios Y Espero no tener que reaccionar Solo a la próxima ¿Ok? Espero La próxima reacción No se olviden de suscribirse Y darle a me gusta Y hasta la próxima Adiós No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse